Que roza la ilegalidad, roza la ilegalidad porque si aplicamos las propias leyes que nos puso Rodríguez Zapatero hace ahora unos años, buscaban que en los ayuntamientos, en las comunidades, en las listas electorales hubiese un máximo de un 60-40. Este gobierno está en un 63-37 me parece de mujeres hombres, ¿no? Entonces la pregunta es dónde está el límite, dónde está el límite, hasta dónde lo quieren llevar si con esto al final buscan enfrentamiento, roza la ilegalidad porque no es un gobierno paritario, tendría que ser un gobierno paritario y ya ha habido casos en cuando ha habido listas electorales de solo mujeres que se han dicho que eso era inconstitucional. Entonces ese es uno de los problemas. Otro es que para mí la gran ausente es Susana Díaz, ¿dónde está? La podría haber rescatado, se la podría haber traído a Madrid, es algo que ahora mismo nos puede parecer un poco disparatado pero que el propio Rodríguez Zapatero, hoy también protagonista, sí que hizo, incorporó a su rival José Bono, le hizo ministro, después le hizo presidente de las Cortes, o sea que no es algo tan descabellado y sin embargo pese al cambio en Andalucía, como estáis comentando ahora mismo, no remonta. Entonces ese sí que es otro de los problemas. Y una tercera cosa es que ¿cuáles son las verdaderas intenciones de este gran revuelo? No lo sabemos. Pueden ser que estén preparando las autonómicas y ahí hay varias caras que podrían ser candidatas, puede ser que tenga otras intenciones, no lo sé. Eso es lo que casi da miedo. Yo creo que hay un poco de todo, hay un poco de cortina de humo también para olvidar indultos, hay un poco de mover banquillo de cara, claro, dos años pasan rápido y en dos años tiene que haber eso, autonómicas, municipales, el varapalo de Madrid le ha dolido sin lugar a dudas a Pedro Sánchez y tiene que andar preparándose para eso y veremos qué pasa en el Congreso efectivamente en octubre del partido. Que se puede esperar también otra gran revolución, Ábalos, a ver qué pasa con él.